Bueno, antes que continuemos, acabo de escuchar la información, no tengo más que lamentar en estos momentos el deceso del alpinista peruano Richard Hidalgo. Ha ocurrido esto en el Macalu, que está al suroeste del monte Everest, en el Himalaya. Bueno, fue hallado muerto por los Sherpas, que son pobladores de Nepal, que tienen esa facultad de ascender al Everest sin cansarse. Sirven, por ejemplo, para ayudar en la carga. Pero Richard Hidalgo, un destacado, conocido alpinista, ha estado aquí en RPP en varias oportunidades. Y bueno, lamentablemente fue hallado muerto en su campamento, repito, en el Macalu. Bueno, las causas de alguna manera todavía no se han determinado, pero esto sucedió en la tienda de campaña del Campo 2, a 6.500 metros sobre el nivel del mar en Macalu. Esto lo informó el equipo Seven Summit Trex. Así es. Para poder subir el Everest hay que acudir a una de estas empresas y parece entonces que eso es lo que ha sucedido. Lamentable noticia. Así es. Bueno, las condolencias a su familia y por supuesto vamos a brindar más información en cualquier momento. Noticias que han publicado, por ejemplo, las portales del diario Marca y la agencia France Press. Él se encontraba intentando subir el Everest sin oxígeno. Sin oxígeno suplementario. Sin oxígeno suplementario, claro. Así es. Porque para poder hacerlo, de alguna manera se necesitan muchas veces tanques de oxígeno porque es escaso y hay que adecuarse y las condiciones son sumamente difíciles. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Esperamos un reporte un poquito más detallado en las próximas horas. Muy bien. Sí.